¡Buenos días! Pues hoy es lunes, 8 de mayo. Yo he vuelto ya de mis vacaciones, aún me quedan unos días, pero bueno, entre medias tengo que trabajar. Y nada, son las 7 de la mañana, voy a empezar a trabajar en breve. Mi jornada empieza a las 8, pero bueno, a mí me gusta levantarme con tiempo, tener tiempo para mí, para prepararme tranquilamente, para desayunar y tal. Y nada, hacía tiempo que no saludaba, que no me pasaba por aquí. Así que, pues nada, que he vuelto de vacaciones, que me lo he pasado súper bien. Y nada, ya hablaremos a lo largo del vídeo. Me sentaré con vosotras un ratito para contaros qué tal las vacaciones, qué he hecho, mi aumento de peso, si he dejado la dieta, qué es lo que voy a hacer a partir de ahora. Pero bueno, ahora hay que empezar la jornada, que tenemos muchas cosas que hacer. Y bueno, lo primero, desayunar. ¿Me acompañáis? Bueno, pues me encantaría deciros que yo desayuno súper glamuroso y que hago cosas súper especiales, pero la verdad es que no. Yo, yo para desayunar soy muy básica, apenas cocino, me gusta desayunar caliente, me gusta desayunar leche, así que me voy a hacer unos cereales con leche, que es lo que desayuno siempre. Ahora os lo enseño. Vale, pues hay mucho misterio. Yo lo que hago es... Me tomo un café por la mañana. Me he hecho dos sobrecitos de edulcorante, porque a mí me gusta dulce. Los cereales que estoy tomando ahora son estos, que son de maíz con trigo sarraceno. Como veis, a ojo. A ojo quiere decir hasta que la toza está llena. Aquí lo podéis ver. Y la leche que estoy tomando es esta. Yo siempre tomo leche sin lactosa. Normalmente no tomo ni lactosa ni gluten. Y me los caliento porque a mí me gustan bien calentitos. Vale, y otra cosa que suelo hacer es rellenarme esta botella, que son 750, que es casi un litro, y me la relleno de infusión por la mañana. Y antes de comer me la vuelvo a rellenar. O sea, me tomo dos botellas de estas antes de comer y dos o tres botellas de estas después de comer. Y antes de comer me la relleno de té verde. Y después de comer me la relleno de hinojo, de té de hinojo. Y ahora la voy a hacer ya para empezar con mi primera botella de té verde. y después de comer y luego de comer colour. Pier 4. voitura de spun ohne, lo sí que fije el otro, todo y luego el otro, otro tirano. Y ya está listo la Ronald райone de teneyvos, está listo la buena trên dw snackar, y ya está listo la llena de teneyos de nad ничего que tienen. voy a coger la cucharita que se me ha olvidado estoy cansadísima la verdad no me apetece nada hoy la jornada vale, este ya casi está y voy a sentarme aquí con vosotras un ratito para desayunar un ratito para desayunar un ratito para desayunar un ratito para desayunar pues ya es casi casi la hora de trabajar así que voy a mi puesto de trabajo puedo elegir entre dos sitios tengo dos mesas de trabajo según si hace frío o si hace calor o según me apetezca pues o me pongo en mi tocador en la mesa del vestidor o me pongo en un escritorio que tengo en la sala donde grabo en la sala amarilla del trono y hoy me voy a poner en el vestidor bueno pues también me encantaría enseñaros mi vestidor perfecto y ordenado pero este desastre es la realidad que tengo ahora lo tengo todo tirado porque llegamos ayer y no he sacado nada así que lo tengo todo desordenadísimo así que nada son las siete y media empiezo a las ocho voy a aprovechar este ratito para organizar un poco porque si no aquí no puedo trabajar mirad como lo tengo todo todo fatal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a coger este desastre. Estos son los cepillos de dientes que nos dieron en el hotel. Gracias por ver el video. Este es el botecito de aceite del pelo que yo cuando se gasta lo relleno y como es de plástico pues lo uso para llevar de viaje. Esta es la crema de sol que utilizo. Esto está hecha polvo. Es de bioderma y es de stick. Y esto es lo que uso cuando voy maquillada. Sí, 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 cuando voy maquillada encima del maquillaje me lo echo por las mejillas, por la nariz y en el mentón para reaplicar el factor solar. Para mí el rollo este de los sprays no me gusta porque me entran los ojos y me pica. Este es el perfumito que uso cuando voy de viaje porque es de Rolón. Aquí el perfume que va es el de L'Enterdi, de Givenchy, que es el que me he echado antes, me parece. Esta es la brocha que me llevé, que está sucia y la pongo aquí para echar a lavar. Aquí el perfume que me lleva es el de L'Enterdi. Aquí llegué los pendientes. Este es el iluminador que me compré en Dan, en perfumerías Clarel, que me gusta muchísimo. Me he hecho una gotita así aquí y otra aquí. Me queda ideal de la muerte. Y estos son tesoritos de la playa, de pasear por la playa, cositas que me han gustado. Vale, yo para trabajar normalmente apago la luz del techo y enciendo la del tocador. Porque como yo tengo bastantes videollamadas, la luz te tiene que dar de frente para que te puedan ver. Vale, pues ya son las 8, empiezo mi jornada y ya os iré hablando a medida que vaya haciendo pausas. ¡Suscríbete al canal! bueno pues ya ha pasado casi toda la jornada y vamos a comer y vamos a ver qué tenemos por aquí tengo varias cositas porque yo soy de prepararme las cosas el día antes porque no me gusta cocinar el mismo día bueno no es que no me guste sí que me gusta me encanta pero no tengo tiempo así que si no tengo nada cocinado sano como cochinadas así que es una forma de comer bien así que bueno tengo os enseño tengo varias opciones esto es puré de verdura pero tiene pimiento y por eso tiene este color aquí tengo coles de bruselas con un sofrito de jamón de jamón serrano aquí tengo caldo de unos pocos tropezones de haber hecho el puré de verdura que esto se puede tomar de consomé o añadiendo unos fideos una sopita aquí tengo zanahora y patata cocida y luego en el frigo en el frigo tengo merluza y arroz blanco así que todo eso tengo para elegir creo que voy a empezar creo que me voy a tomar de primero puré de verdura y de segundo los las coles de bruselas que me encantan y y e y y este no Vale, pues vamos a comer. Tengo un hambre que flipo. Voy a tomarme el purecito de verduras, una pinta deliciosa. Y me calenté las coles de bruseras con un pancito. Para beber agua, aunque me he rellenado otra vez el té verde. Y de pan estoy comiendo este, estas tostadas de trigo farrafeno, que están muy buenas. De Santigueri, sin gluten. O estas que me gustan mucho más. Estas son de una marca que se llama Le Pan de Flores. Y este es de sabor a higo. Entonces es un pan que está dulce, está buenísimo. Si tenéis ocasión de probarlo, probarlo. También sin gluten. Así que nada, que aproveche. Además te he dado riquísimo. Ayer cuando volvimos de viaje yo pensaba que no tenía nada para cocinar. No tenía nada en casa porque te vas de viaje y dejas la nevera vacía. Pero tenía verdura congelada. Tenía coliflor, tenía judías verdes, tenía brócoli. Y tenía un pimiento rojo, gigante. Y tenía zanahorias. Y un trocito de puerro. Entonces lo eché todo en la olla y me hice este puré. Por eso ha quedado así rojo, que normalmente me queda verde. Pero con el pimiento pues me ha quedado rojo y está riquísimo. Se acabó. Bueno, y las coles tienen una pinta también. Me han quedado riquísimas. Riquísimo. La verdad es que las dos cosas muy saciantes. Porque el puré tenía patata. Y las coles de Bruselas son una verdura que es contundente. Entonces te quedas bastante saciado. Yo por costumbre no tomo postre. Ni tomo café. Yo ahora me bebo un poquitín de agua. Pero no mucha. Y más que nada porque estoy llena. Es que he comido bastante. Y me tomo una galleta de chocolate. Ahora os voy a enseñar mi galleta de chocolate. Y eso así que no la perdono. Vale, pues la galleta de chocolate os voy a enseñar. Os voy a enseñar el cajón donde están para que las veáis. Aquí tengo varias cosas de despensa. Aquí están los cereales que tomé esta mañana. Y estas son las galletas que son de trigo sarraceno con cacao y coco. Y es que están de muerte. Y puedes pensar, pero es que eso es un rollo dietético. No, no, no. Están muy, muy ricas. Y son muy... Mirad el alijo que tengo. Estas son las que están abiertas. Pero mirad todas las que tengo porque las compro en cantidad. Porque soy adicta a estas galletas. Pero me tomo una. Porque es que no caben más. Son muy, muy contundentes. Entonces, mirad para que las veáis. Bueno, como vienen online, siempre vienen rotas. Pero mirad el grosor que tiene la galleta. Esto es mazacote puro. Y con una galleta que sacia el tema del dulce. Porque además es que son de cacao. Y están muy, muy buenas. Vale, quiero que veáis la realidad del vestidor ahora. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué está todo un desastre? Pues que me han llegado dos paquetitos que ya os enseñaré. De diferentes marcas. Ropita y calzado. Y nada, aquí el desastre habitual. Así que voy a seguir trabajando. Y hablamos en un ratito. Bueno, pues me he sentado otro ratito en el escritorio. Porque todavía me queda jornada hoy. Pero todavía me queda un poquito de tiempo de sobremesa. Porque como la comida ya estaba hecha y tal. Pues al final es que no tardo tanto en comer. Así que ahora que tengo un ratito. Pues os cuento un poco. A ver, agua. Bueno, ¿qué ha pasado con mi dieta? Pues a ver, básicamente que la he dejado. La he dejado entera. ¿Qué pasa cuando estás mucho tiempo de dieta? Pues que cuando la dejas así de un día para otro. Pues que coges peso. Es que es automático. Yo en cuanto la dejo al día siguiente. Lo noto. Que ya estoy pues eso, más hinchada y tal. Y en esa misma semana, si sigo sin hacer dieta, engordo. Y ya está. Y me parece estupendo toda la gente esta que piensa o que dice que lo ideal es un estilo saludable a largo plazo. Que no es una dieta. Que es una forma de vivir. Comer saludable. Integrarlo en tu día a día. Yo no. Yo para mí o estoy a dieta o no estoy a dieta. Yo no puedo. Llevo años luchando contra esto. Y yo no lo integro de forma natural. De forma que es parte de mi vida. No, no. A mí de forma natural no me sale estar a dieta. Además yo para sentirme bien. Yo no soy intolerante a nada. Ni tengo ningún tipo de alergia alimentaria. O alimenticia. O las dos. Bueno, el caso es que yo no me he hecho ningún estudio de intolerancias. Pero sí que me he dado cuenta, pues por costumbre, que la lactosa y el gluten no me sienten del todo bien. No es que no me sienten mal. O sea, no es que me sienten mal porque me den alergia o tal. Sino que pues me siento más hinchada, más pesada. Las digestiones son más difíciles. Entonces cuando estoy de dieta no tomo ni lactosa ni gluten. Y el gluten a rajatabla. Eso sí que no tomo nada, nada de gluten. Y la lactosa, normalmente la leche sin lactosa siempre. Pero alguna vez pico con algún queso o algo así. El queso de cabra o el queso de burgos. Las tarrinas de quesitos de burgos me gustan mucho. También por añadir un poquito de proteína más a la dieta y tal. Pero bueno, eso. Entonces, cuando he estado de vacaciones, que llevo semanas de vacaciones, porque acordaros que, o bueno, si no lo sabéis, he estado algunas semanas en Motril, en la costa tropical de Granada. Y luego me he pasado, me he recorrido toda España, y me he pasado a Asturias, que hemos estado unos días en Avilés, en la playita, y es imposible hacer dieta. En Motril a lo mejor un poquito más, pero en Asturias yo soy incapaz. Soy incapaz porque es que ya sabéis que las que sois de allí o habéis ido, allí comes muy, muy bien, estás todo, todo el día moviendo el bigote, da igual la hora que sea, y a la hora de comer, si encuentras un restaurante de menú de estos típicos asturianos, una sedrería o lo que sea, es que te ponen de primer plato el perolo. El perolo de lo que haya de primero. Yo qué sé, patatas guisadas. Pues en vez de ponerte un plato de patatas guisadas, te ponen la cazuela, que tiene como tres raciones, y que está buenísimo, y ese es el primer plato. Y te repites y repites y repites hasta casi terminarte la cazuela. Y luego, cuando has terminado el primer plato, te viene el segundo plato, que suele ser, yo qué sé, pues un filete empanado o yo qué sé. Vamos, que sales rodando siempre. Yo creo que de todos los días que he estado en Asturias, no he comido postre ni un solo día porque no me entraba. O sea, es que me ha costado hasta respirar algunas veces cuando he salido del restaurante. Una vergüenza, de verdad, sí lo reconozco. Y luego me pregunto que por qué engordo. Bueno, pues eso, porque no he parado de comer. Y además he comido mucha cochinada. Cuando nos ha apetecido, hemos comido pizza, hemos comido comida cochinada. Así que llevo bastantes días y semanas sin hacer dieta. Y bueno, pues lo normal. Me he estancado con la pérdida de peso y he engordado. Y para hacer números he engordado 6 kilos. Sí, 6 kilos, que es bastante. Estaba a 2 kilos. Eso sí que es triste. Estaba a 2 kilos de mi objetivo. Yo me había marcado de objetivo antes del verano. Pesar un número, cierta cantidad, que no voy a hablar de peso. Y estaba a 2 kilos de conseguir ese objetivo en verano. O sea, quiero decir, en verano es el 21 de junio. Y ahora he engordado 6 kilos. Entonces estoy a 8 kilos de mi objetivo para el 21 de junio. Y eso es mucho. Yo estoy adelgazando, pero no voy a ese ritmo. Porque hoy es 8 de mayo. Es que queda un mes y medio. Un mes y medio que son 6 semanas. En 6 semanas yo no adelgazo 8 kilos. Porque cuando llevas tanto tiempo a dieta, no vas a 2 o 3 kilos por semana. Vas a 1. Hay semanas que medio. Hay semanas que 1 y medio. Depende también de tu ciclo y de tu retención de líquidos y tal. Pero bueno, 8 kilos en mes y medio para mí es mucho. Entonces, yo he venido súper motivada. He empezado la dieta hoy, como habéis visto. En el desayuno ya no he tomado gluten y pocos hidratos. Porque realmente, si me vais a desayunar estos días atrás, o sea, tostadas de mantequilla con mermelada, te ofrecen media ración, que es una tostada. Y yo pedía una porque estaba de vacaciones. Estás relajada, quieres disfrutar. Y yo a mí comer me hace inmensamente feliz. Así que he comido muchísimo, tanto al desayuno como a la comida. Muchos días a la comida he llegado sin hambre. Porque desayunas a las 10 y media, 11. Y luego comes a la 1, 1 y media. Y te ponen el perolo. Así que alguna vez he dicho, venga, pues no ceno, tal. Y luego al final acabas cenando guarrerías. Y nada, muy mal. Lo he hecho fatal, la verdad es que sí. Y ya no es el tema de engordar. Es que me siento mal, me siento hinchada, me siento, yo qué sé, pesada. Pues eso, la inflamación corporal general, la retención de líquidos. Es que cuando yo estoy a dieta y estoy estabilizada, lo noto a varios niveles, no solamente en el peso. El peso es una consecuencia de todo lo demás. Entonces, mi objetivo es un número de peso. Porque dicen, no te pongas de objetivo un número, ponte de objetivo sentirte bien, el saludar. Mi objetivo es un número, y punto. Yo lo que quiero es adelgazar y bajar el número de la báscula. Aunque sé que no es lo más importante, hay que crear masa muscular en el gimnasio, que de eso ya hablaremos. Pero quiero que compense. Crear la masa muscular, pero no quiero que al crear la masa muscular se engorde. Es que muchas chicas empiezan las dietas y dicen, ay, es que he cogido un poco de peso, pero yo me siento mejor. Es que creo que he creado masa muscular. Chica, en dos días que vayas al gimnasio, no creas tanta masa muscular como para que engordes en la báscula. Eso es otra cosa. Míratelo, porque eso es otra cosa. Es verdad que se crea masa muscular, pero con el tiempo. No engordas en la primera semana de gimnasio. Así que yo lo que quiero es crear la masa muscular, o no perder la que tengo, y adelgazar. Mi objetivo es adelgazar. Yo no quiero seguir pesando lo que peso con la edad que tengo. Entonces, tengo que hacer dieta. Y para mí hacer dieta es comer sano, quitar el gluten, quitar la lactosa, y hacer ejercicio. Así que la alimentación ya la habéis visto. Hoy he comido puré de verdura. El único hidrato que tenía el puré de verdura era la patata, y tenía muy poca. Y luego las coles de Bruselas, que tenían de grasa el jamón serrano. Pero es que si no le pones un algo, y lo haces así sabroso, con un refrito de pimentón o lo que sea, la verdura así hervida está incomestible. O a lo mejor te la comes un día, pero así no aguantas meses y meses. Así que yo lo hago lo más sabrosa que puedo. Luego, el tema del gimnasio. Voy a retomar el gimnasio desde hoy. Esta tarde ya tengo intención de ir y empezar poco a poco. Simplemente yo con el hecho de ir, estar allí, hace mucho. Porque aunque sea, yo qué sé, en la bici o en la cinta, o haces cuatro máquinas, estas 20 minutos, media hora, ya está. Ese día ya cumpliste, porque lo que cuesta es arrancar. Y mañana otra vez, y pasa otra vez, y pasa otra vez. Y ya está. Así que hay que empezar y no pararse a analizar demasiado las cosas. Simplemente hacerlas. Y poco a poco, pues yo creo que voy a ir cogiendo otra vez rutina. Y a medida que vaya habiendo resultados otra vez, me retroalimento la motivación. Así que para nada he dejado la dieta. He tenido que comprarme ropa de vacaciones. Lo primero, porque llevaba ropa de verano y he pasado frío por las noches. Y he tenido que comprar ropa. Y me he dado cuenta que al comprarme ropa, he tenido que comprarme una talla más. Porque como a mí me gusta vestir tan ceñida, cuando engordo, la ropa automáticamente me deja de valer. Porque no hay margen para que engorde nada. Si a mí me gustase vestir amplio, pues sí que tendría margen. Pero a mí me gusta vestir ceñida. Así que he tenido que comprarme ropa. No pasa absolutamente nada. O sea, yo no hago un drama de haber engordado 6 kilos. Me lo he pasado genial estas vacaciones. No me arrepiento absolutamente de nada. A mí me encantaría llegar a ese punto que da igual en la época que estés. Si estás de vacaciones, si estás trabajando, si estás estresado, si tienes un examen, lo que sea, y que tu alimentación no cambie. Pero no soy así. A mí, según la época que estoy viviendo, si estoy de vacaciones, pues quiero disfrutar. Y para mí, comer cochinadas y dejar la dieta forma parte de disfrutar. Así que, como dijo Selena Gómez, hace unos meses, cuando le dijeron que estaba más gorda, y ella dijo que sí, porque se había divertido en vacaciones. Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Lo vais a ver, porque además me ha llegado un pedido de Bloomchick de ropita y creo que pedí una talla menos, creo que no me va a valer. Pero bueno, vamos a ver si son tallajes un poquito amplios. Y me valen, y si no me valen, pues nada, no hay ningún drama. De verdad que no. Y no me dejéis comentarios de ¡Ay, pobrecita! Lo siento mucho por ti, con lo bien que lo estabas haciendo. No, no, no. Mi motivación está a tope. Yo quiero seguir con la dieta. Voy a llegar a mis objetivos. Mi objetivo era muy ambicioso. El llegar al peso que yo quería en junio era bastante ambicioso. Y casi, casi lo consigo. Ahora me voy a quedar, pues si no va a ser junio, va a ser agosto. Pero lo voy a conseguir. Y no sé si las próximas vacaciones lo volveré a estropear todo. Espero que no. Así que mira, hablando de dieta, yo me quedo aquí con mi galleta, que todavía no me la he comido. Voy a trabajar un ratito más y luego seguimos hablando. Chao. Bueno, pues ya hemos terminado la jornada de trabajo y me he preparado ya para ir al gimnasio. Nada, pues con mallas y un top. Y ahora no voy a poner la chaqueta por encima porque yo así me da un poco de vergüenza y además hace frío. Así que nada, nos vemos en el gimnasio. Bueno, no se ve nada bien porque casi no tengo luz porque ya es bastante tarde y bueno, pues nada, me he puesto la chaquetita y este cortavientos y yo al gimnasio lo único que llevo es mi toalla y los cascos y no llevo bolso ni nada. Llevo el monedero en el bolsillo con un poco de dinero por si acaso y una mascarilla por si acaso. Así que nada, nos vemos allí. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Ya he salido del gimnasio, me voy a casita a hacer cosas y es que se está haciendo muy largo el vídeo así que dentro de poco la parte 2. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.